¿Qué es el caso de Milagros, fiscal? Estamos esperando que se resuelva el término por parte de la juez de control. Nosotros hemos hecho la imputación respectiva por el delito de feminicidio y estaremos esperando que se resuelva y se vincule a proceso por este delito. Oiga, fiscal, de las tres mujeres que aparecieron en un vehículo en Bahía de Santiago, ¿ya se sabe si eran originarias de aquí del estado de Guanajuato o de otro estado? Ahorita estamos en proceso. Fiscal, el caso de Milagros, ¿cuál fue la forma real en que lo detuvieron? ¿Él se entregó o realmente lo detuvo la policía municipal de Guanajuato porque lo andaban buscando? La policía de Guanajuato es que nos la deja a disposición de nosotros para los efectos respectivos. ¿Se entregó él o fue por las llamadas que hicieron las personas? Pues creo que todo, al final del día, todo abonó para poderse dar, llevar a cabo tanto, por un lado, el cerco que se tenía con él y por otro lado... ¿Pero él hizo una llamada para él entregarse? Sí, así es. La familia dice que puede haber un autor intelectual sobre este caso de Milagros. ¿Hay más implicados que hay otros? No está, yo creo que no se podemos descartar absolutamente alguna hipótesis. Lo cierto es que él es el autor material, como todos lo saben y estaremos esperando de la resolución. ¿Cuál es la razón específica por la que se certificaría como feminicidio fiscal? Porque encuadra dentro de dos de las hipótesis que se tienen en este tipo penal, ¿no? Tanto por las lesiones que se le infirieron como por el estar... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!